No sé si ustedes supieron de esa noticia absurda sobre los prianistas que decían factúrale al presidente Andrés Manuel López Obrador y te daban los datos fiscales del presidente supuestamente, no sé si son esos o no, para que le facturen y que se meta en un problemón fiscal y meterlo a la cárcel. ¿No? Anunciándolo en las redes sociales a los cuatro vientos, ¿no? Como si fuese a pasar eso que, ay, es que Andrés Manuel hizo muchas facturas y son falsas y bla, 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 ¿no? Y lo fueran a meter a la cárcel, ¿no? Si ya está todo anunciado. Pero lo más ridículo de todo esto es que uno de los principales voceros, y no es que el principal orquestador de esta campaña de las facturas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí es Gilberto Lozano. Gilberto Lozano, el fundamentalista que está en contra del presidente, que siempre habla, pues, cosas malas acerca de Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador, pues, es el mismo demonio y que no sé qué, ¿no? Ya saben cómo es este Gilberto Lozano. Sin más perámbulo, vamos a escuchar lo que dice este señor, ¿no? ¿O no te parece corrupto, amigo? Y de lo más corrupto, que te digan que no está creciendo la deuda, cuando Pemex creció 235 mil millones de pesos en solo un año la deuda. Los niños con cánceres y leucemias y medicamentos, pero ellos dicen que porque no votan, ¿no te parece corrupto? ¿O triplicar el gasto de comunicación o el habernos prometido el 4% de crecimiento y ni siquiera haber crecido? ¿Y qué te parece el que se prometió quitar el impuesto a la gasolina y seguimos pagando 10 pesos más que en los Estados Unidos? Amigo, los 30 mil asesinados este año, verdaderamente, y los miles de desaparecidos, gritan y el legado que dejan es decirte, López Obrador es el presidente más corrupto que ha tenido México y supera los corruptos anteriores como Peña Nieto, Calderón y Fox. En primer lugar, Gilberto Lozano, desbloquéme de Twitter porque este video batallé mucho para verlo. Andrés Manuel, la deuda, para empezar, no ha crecido, no ha crecido nada, es más, se disminuyó en 0.1%, sé que es muy pequeña la cantidad, a 100%, pero son miles de millones de pesos lo que representa eso. La inflación más baja en los últimos 40 años, no hubo gasolinazo como siempre lo había con Calderón, Peña Nieto, Fox, etcétera, etcétera, los neoliberales, ¿no? También, el salario mínimo al doble, Gilberto Lozano, eso tampoco lo dices, tampoco dices que, por ejemplo, empresarios como Carlos Slim están ya muy ligados a la cuarta transformación, están apoyando a Andrés Manuel López Obrador, y hay, pues, casi crecimiento nulo alrededor del mundo, no nada más en México, Alemania, hubo recesión, Alemania, una de las principales economías, una de las economías más poderosas, hubo recesión, y aquí en México el peso se fortaleció, al contrario de lo que estás diciendo tú, Gilberto Lozano, ¿no? Hola amigos, amigas, pues ya saben, esos son los argumentos, de hecho yo venía en el aeropuerto hace un momento, y detrás de mí venían gentes que dan esos argumentos, ¿no? Detrás de mí hablando, este, pestes de Andrés Manuel, que lo del crecimiento y que no sé qué, ¿no? O sea, si no son, este, empresarios poderosos como Carlos Slim, que es el mismo, que es el que dijo el pasado agosto, hay posibilidades de crecimiento, no importa si es 0 o 2%, ¿no? Ya que dijo que el 2021 va a haber crecimiento para México, ¿no? Y eso del crecimiento del Producto Interno Bruto le debería de interesar más a los grandes empresarios, ¿no? Así a los ciudadanos comunes le interesa tanto la macroeconomía, a nosotros los interesa el poder tener, darle sustento a nuestras familias, darle comida a nuestros hijos, poder pagar la colegiatura, poder pagar la gasolina, poder, este, ir al súper, hacer la despensa y, pues, tener buenos alimentos en la casa, poder pagar la renta, la luz, el agua, eso es lo que nos interesa, ¿no?, a los mexicanos. Entonces, Gilberto Lozano salió con lo de las facturas falsas, y también hay otro video del de las facturas falsas al que les estoy diciendo, pero este video también vale la pena checarlo, ¿no?, de Gilberto Lozano diciéndolo de las tarjetas, que no se, no las debes de utilizar. Completamente de lo que puedas del sistema bancario. Preparemos, amigos, para un control del efectivo. Ya no diga usar los códigos que le convienen al sistema comunista, con el que van a venir a esclavizarte y controlarte. Es como desobediencia civil. En fin, usa solo efectivo. A mis amigos de Estados Unidos, que mandan remesas, van a tenerse que poner muy inteligentes de cómo mandar sus remesas sin que se vean sujetas sus familias al control esclavizante del sistema comunista que están instalando en la Secretaría de Hacienda, que tiene como objetivo el terrorismo fiscal, y agarrarte de donde puedan. Ahora, atrápenme si pueden. Esa es la práctica que yo estoy recomendando a todos los mexicanos. Amigos, nosotros no buscamos puesto público. Nosotros nunca vamos a hacer un partido político. Somos ciudadanos que pagamos impuestos y que tenemos que tener más de dos dedos de frente de cómo defendernos de estas lacras, estos parásitos, estos zánganos, como Manuel Barlet, Monreal, Marcelo Ebrard, López Obrador, Tatiana Cloutier, Mario Delgado. Son verdaderas lacras, son vampiros que te chupan la sangre de tu trabajo. Usa efectivo. Todas las operaciones que puedas hacer en efectivo, hazlas. De preferencia, no trates de usar ya tarjetas de débito, ni de crédito, ni de nada. Dando y dando, y olvídense, vamos a manejarnos entre nosotros en tanto echamos a volar las criptomonedas para defendernos de este proceso de bolivarización. Bueno, Gilberto Lozano habla de que son parásitos y no sé qué, pero pues de qué está hablando él, si a él lo están financiando algunos empresarios para que haga este tipo de comentarios, este tipo de declaraciones. Entonces, ¿de qué vive Gilberto Lozano? No, eso es lo que no sabemos. Tiene este Congreso Nacional Ciudadano, pues se dice que lo patrocinan muy fuertemente, algunas personas que son súper antilópez obradoristas, pero bueno, se está mordiendo la lengua Gilberto Lozano, ¿no? Y bueno, este es el video donde sale Gilberto Lozano pidiendo a los mexicanos que facturen a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Se nota que no saben cómo funciona el sistema fiscal aquí en México. Piensan que facturando al Andrés Manuel lo van a meter en un problema, o sea, es sumamente ridículo, pero pues vamos a escucharlo. Hola amigos, soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano y nos vamos a unir a esta campaña de que le facturen a López Obrador. Sí, con todo este terrorismo fiscal y la inacción de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la ley de extinción de dominio, basta ya de este control esclavizante que quiere hacer la Secretaría de Hacienda con los mexicanos. Si tú no tienes necesidad de la factura y te ves obligado a comprar, en lugar de usar el trueque efectivo y que te evites por completo el que el dinero vaya al ganso bolivariano, pide la factura a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Aunque sabemos que no es un nombre original ni tampoco la fecha de nacimiento. Él nació en el año 49 y nació en El Salvador y se llama Manuel Andrés. Pero por lo pronto, aquí el Registro Federal de Causantes pide la factura a nombre de LOOA 531113F15. Sí, amigos, pide la factura a nombre de LOOA 531113F15. Y guarda siempre que traigas a la mano. ¡Ánimo! Amigos, que le facturen a López Obrador. Que las discrepancias fiscales las tenga él. Te saludo. O sea, ni él mismo se la cree este Gilberto Lozano diciendo ese tipo de canalladas. O sea, hasta se ríen, ¿no? Sabe que es una tontada y se está riendo Gilberto Lozano. Aquí, por ejemplo, este usuario le contesta a Gilberto Lozano diciendo, Gilberto, si sabes que estás incurriendo en un delito de suplantación de identidad artículo 112, séptimus y sextus de la ley de instituciones de crédito en correlación con el artículo 110 del Código Fiscal Federal. No seas teto, por favor, Lozano. Investiga primero. Lo de arroba, por mí, me tiene bloqueado, ¿no? Es que también tiene bloqueado aquí este usuario llamado Gomber en Twitter. Igual que a mí, ¿no? Gilberto Lozano, quítame el bloqueo, ¿no? De Twitter, no seas así. Que sabes hoy que esa verdad es, que esa idea de verdad es. Lo más ridículo de todo, amigos, amigas, es que ya hubo usuarios en redes sociales, en Twitter, que están diciendo, yo ya le facturé a López Obrador, ¿no? Incurriendo en un delito. Estos señores están delatando solitos porque si la autoridad va contra ellos, pues ahí están las pruebas. Ellos mismos subieron estas fotografías a redes sociales. Aquí, por ejemplo, le facturaron a nombre de Andrés Manuel López Obrador a lo que es una empresa llamada Prisa, nada más que no se miran muy bien las letras, así que no sé de qué podrá ser esta factura. Aquí hay otra factura, ¿no? Esta sí dice consumo de alimentos y bebidas por la cantidad de 905 pesos. Se puede apreciar en esta factura. Ahí está Andrés Manuel López Obrador. Y abajo, pues ya dice total, 905 pesos, ¿no? Pues ahí hay unas personas, ahorita lo voy a poner. A ver, aquí hay Oxo Gas, Oxo Gas. Facturaron a nombre de Andrés Manuel. Recargaron gasolina por la cantidad. No se mira la cantidad, pero me parece que son como mil pesos, más o menos. Y este es el usuario que lo puso, ¿no? Luis Vera. Lo pueden checar en pantalla. Que le facturan a López Obrador. El promotor y rey de las cochinadas pide factura con los siguientes datos y pone los datos que quién sabe si son reales del presidente Andrés Manuel López Obrador, amigos y amigas. Pues esa es la información. Gilberto Lozano, o sea, ¿sabes lo que estás haciendo? Parece que no, igual que todos los prianistas. Es sumamente ilegal esa situación en la que quieres meter al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es ilegal. Y aparte que lo están diciendo los cuatro vientos, se van a meter en un problemón si les cae la ley a ustedes. No van a tener cómo defenderse. Esa es la realidad, amigos y amigas. Si les gustó esta información, denle a like, suscríbanse al canal, activan la campanita. Yo soy Isaias Ramírez, reporté para que se vean verdades y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.